Lo mejor es que se cumplió el objetivo que teníamos que ir a clasificar de este zonal a Cartagena. Se jugó con todo el ánimo, toda la fuerza, toda la berraquera. Lo entregamos todo propio acá en la cancha y me siento contento, feliz. Siento a Dios en mi corazón, un orgullo grande de estar representando a mi huila. Vamos para Cartagena, a hacerlo todo por el huila, a lucharla y a traernos la corona, a traernos el trofeo. A Dios se logró y ahorita prepararnos fuertemente para ir a representar esta zona en el departamento de Cartagena. Hemos logrado el pase a Cartagena con esfuerzo y con dedicación, gracias al apoyo de nuestro gobernador Luis Enrique Usán y nuestro director del Inder Huila por estos eventos. Mucha alegría, mucha alegría porque en la edad que tengo, venir por acá y representar al huila es una gran cosa. Muy complacido estar representando al huila, una emoción muy grande que realmente es indescriptible. Mucha alegría porque vamos a participar y a representar al departamento en Cartagena. Feliz por estar representando a mi departamento en estos momentos. Esta victoria se la dedico a mi madre por todo el esfuerzo que ha hecho a mi familia, a mis amigos y agradecido con la organización, con el Inder por el apoyo que nos ha brindado y por estar representando a nuestro departamento. ¡Gracias! 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 Gracias.